Finalmente, pero de suprema importancia, debemos resolver de una vez por todas los riesgos que conlleva el tener un alto déficit fiscal. Esta será la quinta administración que de manera sucesiva tendrá que lidiar con este tema, con una diferencia radical en relación con las cuatro anteriores. El tiempo está a punto de agotarse para hacer esta reforma y eso pone en riesgo a la Nación de cara a sus 200 años. Nuestro gobierno se ha comprometido a llevar el déficit de su situación actual en la que excede un 6.2% del PIB a un 3% cuando finalice el mandato. Lucharemos decididamente contra la evasión, contra el contrabando, contra la subfacturación. Trabajaremos por reducir la informalidad. Seguiremos el esfuerzo de recaudar mejor los impuestos existentes. Haremos un uso eficiente de los recursos de la hacienda pública para lograr los objetivos del país. ¡Gracias!